Gracias. Buenos días, estimados estudiantes. El día de hoy continuamos con la jornada de trabajo en el marco del convenio con la FIQIA de la Universidad Perro y Gallo. El día de hoy tenemos nuevamente la presencia del doctor o del ingeniero James Guerrero, quien nos va a acompañar en estas dos horas desarrollando campos temáticos que corresponden a química. Y específicamente el tema que toca desarrollar el día de hoy es el tema de enlaces químicos. Entonces esperemos que sea del mayor provecho posible para cada uno de ustedes. Ingeniero James, muy buenos días, bienvenido a esta sala. Bien, buenos días, buenos días nuevamente. Mucho gusto estar compartiendo esta mañana con ustedes. Tuvimos la oportunidad de compartir la primera sesión de este proyecto y bueno, ya nos toca continuar. Como ya lo ha mencionado el profesor Vidal, el tema es el tema de enlaces. Hoy día vamos a tocar, ¿no? Así, entonces, esperamos que esa sesión de hoy se desarrolle de la misma manera como la tuvimos en el primer encuentro. Vamos a tratar de ser lo más claros posible, lo más didáctico posible. Cualquier cosa que no se entienda, pregunten. No tengan temor en preguntar. Y también si quieren dar algún aporte, bienvenido también, los aportes. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, entonces vamos empezando. ¿Sí está que se observa la diapositiva? Sí, sí. Ya, ok. Entonces ya podemos empezar. Cuando nosotros hicimos la clase anterior, empezamos a ver un poco la temática de la estructura atómica, recuerdo, ¿no? La estructura atómica, distribución electrónica. Buenos días. Sí, buenas. Buenos días. Entonces, son temas, esa temática que vimos de la estructura atómica, vimos cómo ese mundo microscópico que está en el interior del átomo, ¿verdad? Influye en el mundo macro, ¿verdad? Y entonces, ahí están muchas de las explicaciones de las propiedades macroscópicas. Y este tema de enlaces, vamos a ver cómo también se relaciona con este mundo microscópico. El mundo micro es aquel mundo que no podemos observar, ¿verdad? Estamos de acuerdo. Entonces, vamos entonces a tocar hoy día a desarrollar este tema, ¿no? Esta imagen, creo que sí la vimos también en aquella oportunidad. Y nos sirve también para hoy día, ¿no? Habíamos visto, por ejemplo, que en esta imagen, esta primera sustancia, vamos a activar el punterito. Esta primera sustancia, ¿qué podría ser? Y por aquí lo habíamos puesto, ¿no? Por ejemplo, cloruro de sodio, que es la sal común, ¿verdad? La sal que todos conocemos, ¿verdad? Y la segunda imagen, el segundo recibiento puede ser en un azúcar, azúcar blanca. Y la tercera imagen, bueno, ya este sí es clarito, son clavos normalmente de hierro, ¿no? Y nos habíamos preguntado, hay varias, varias, varias preguntas ahí, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué estado físico se encuentran? Ya todos sabemos que en qué estado están, ¿verdad, chicos? ¿En qué estado están? ¿En qué estado físico? ¿Sólido, líquido, gas, plasma? Sólido. Sólido. Los tres están en sólido, ¿verdad? Muy bien. Y vemos que el cloruro de sodio está formado por dos elementos, ¿verdad? Sodio y cloro. ¿El sodio es un elemento metálico o no metálico, chicos? El sodio. ¿Qué es el sodio? ¿Elemento metálico o metálico, verdad? Perdenece al grupo 1A. Perfecto. ¿Y el cloro? ¿No metálico o no metálico, no metálico, no metálico, no metálico, no? Quiere decir que la sal que nosotros consumimos normalmente está formado por sodio, que es un elemento metálico, y por el cloro, que es un elemento no metálico, ¿verdad? Estamos de acuerdo. El azúcar está formado por carbono, hidrógeno y oxígeno. ¿El carbono qué cosa es? ¿Metal o no metal? No metal. No metal. No metal. Perfecto. ¿El hidrógeno? ¿Metal o no metal? El hidrógeno. ¿Metal? ¿Metal? Ahí sí hay que hacer una aclaración. El hidrógeno es un no metal. Lo que pasa es que no hay una ubicación ideal para el hidrógeno, ¿no? Y se pone arribita de los metales alcalinos. Por eso que nos puede confundir. Ya no hay una ubicación ideal para el hidrógeno, ¿no? Entonces, a pesar de que está arribita de los metales alcalinos, es un no metal. ¿Ya estamos de acuerdo? Y el oxígeno es el tercer elemento que forma el azúcar. El metal no metal. No metal. Quiere decir que el azúcar, el azúcar que nosotros conocemos, consumimos, está formado solamente por elementos no metálicos. Y los clavos de hierro, como su mismo nombre lo dice, ¿qué elemento es? El hierro. ¿Este hierro es metal o no metal? Metal. 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 Por lo tanto, en estas tres imágenes tenemos una primera sustancia formada por metal con no metal, una segunda sustancia formada por solo no metales, y otra tercera sustancia formada solo por metales. Y las propiedades serán iguales, serán diferentes. Los átomos de cloro y sodio, ¿cómo estarán unidos? La unión entre cloro y sodio será lo mismo que la unión entre el carbono, hidrógeno y el oxígeno. Los átomos de hierro serán, la unión de estos átomos será lo mismo. Entonces, ahí vemos que esa unión que nos estamos preguntando es el tipo de enlace que mantiene unidos estos átomos. ¿Serán iguales o serán diferentes? ¿Qué opinan? ¿Iguales o diferentes? ¿Serán iguales esas uniones? ¿Será lo mismo la unión entre el cloro y el sodio, la unión entre el carbono, hidrógeno y el oxígeno, la unión entre átomos de hierro? ¿Serán iguales o diferentes, chicos? ¿Qué opinan? Diferentes. 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 Muy bien. Eso es lo que vamos a darnos cuenta con mayor detalle en este. Vamos a observar el siguiente experimento. Espera aquí. Hola, yo soy Santiago Echeverry y estamos en Aprende con Instruimos. Muchas veces en las películas vemos como las personas se electrocutan en duchas, bañeras o piscinas. Pero, ¿Pero puede en realidad el agua transmitir la electricidad? Para comprobar esto tenemos que desarrollar un experimento y los implementos que necesitamos son un plafón con un bombillo, un cable conductor de la electricidad, un recipiente con agua, un implemento plástico de cocina para revolver la solución y necesitamos sal de cocina NACL. Lo que tenemos que hacer es conectar el plafón a la electricidad a través del cable, pero el cable lo vamos a partir en dos partes, una parte 1 y una parte 2. Si el agua en realidad pudiese conducir la electricidad, la electricidad viajaría a través del extremo 1 del cable, viajaría por el agua, llegaría al extremo 2 y pudiese prender el bombillo. Entonces vamos a ver si esto sucede. Sumergimos los dos extremos en el recipiente con agua y como podemos ver el bombillo no prende. Lo cual quiere decir que el agua es un muy mal conductor de la electricidad y Hollywood nos ha venido engañando durante mucho tiempo, pero existe una excepción. Si al agua le añadimos un electrolito fuerte, como la sal de cocina NACL, el agua va a poder conducir la electricidad. Entonces para esta segunda parte del experimento vamos a sumergir cada uno de los extremos del cable en el agua. El extremo 1 primero y después el extremo 2. Y después vamos a empezar a añadir el NACL. Con nuestro implemento plástico podemos empezar a revolver la mesa. Y como podemos ver el bombillo se enciende. Lo que sucede en este experimento es que el NACL, al yo meterlo en el agua, se disocia en dos iones. Ya, a ver, hasta ahí. ¿Qué hemos observado en este experimento? Es un circuito eléctrico, ¿verdad? Si ustedes observan. Es un circuito eléctrico donde primero se sumergen los electros al agua pura. ¿Encendió el foco o no encendió el foco? Sí, sí encendió. Sí, sí encendió el foco. ¿Con el agua pura? ¿Con el agua purita encendió? No, con el agua pura no encendió, ¿verdad? Con el agua pura no encendió. ¿Cuándo encendió el foco? Cuando echaron la sal. Cuando echaron el foco. Cuando se encendió el foco. Ahí se encendió el foco, ¿verdad? Entonces, ahí cabe preguntarnos, ¿no? ¿Por qué? El ion, N a más. Porque con el agua pura no conduce la electricidad. Porque sería, el agua es un, el agua cuando está purita, purita, 100% pura. Y cuando el agua está pura es porque ha sido sometida a un proceso de destilación. ¿Ya? Porque el agua que, el agua que nosotros abrimos en el caño y deja caer, esa agua, recuerden, viene de las redes. Y es posible que traiga disuelta algunas sales en pequeña cantidad. Y podría conducir levemente también el agua de caño. ¿Ya? Cuando ya le hemos agregado la sal, ya se ha visto de que sí conduce, ¿verdad? Conduce. Y se encendió el foco, ¿no? Entonces, aquí cabe estas preguntas, ¿no? ¿Por qué el agua pura no conduce la electricidad? ¿Y por qué el agua con sal sí conduce la electricidad? Algunos de ustedes pueden intentar dar alguna respuesta así, lo que se les venga a la mente. ¿Por qué el agua pura no conduce? ¿Algo? ¿Alguien? Porque no tiene energía. Disculpa, hago un poquito más fuerte. Porque no tiene energía. Porque no tiene energía, ya podría ser una posible respuesta. Porque no tiene ni una sustancia ahí dentro del agua. Porque no tiene una sustancia, ¿no? Porque el agua también es sustancia, ¿ya? No tiene ni una sustancia adicional, quieres decir, correcto, ya. Muy bien. ¿Y por qué el agua con sal, con glúbulo de sodio, sí conduce la electricidad? ¿Alguna respuesta? ¿Por los componentes que tiene la sal? ¿Por los componentes que tiene la sal? ¿Ya? ¿Por los componentes microscópicos? ¿Por los componentes microscópicos que no se ven? ¿Y se puede venderla? Por los componentes que primero nosotros, la sal sí la vemos, ¿no? Cuando ya está disuelta, ya ahí sí ya no la vemos, ¿no? Cuando está totalmente disuelta, ¿no? Porque el cloruro, el cloruro de sodio, que es la sal que nosotros consumimos diariamente también, ¿es soluble o insoluble en agua? Soluble significa que se disuelve, insoluble que no se disuelve. Soluble. 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 Soluble, ¿verdad? Correcto. Muy bien. Ya tenemos nuestras preguntas planteadas y al terminar la clase de hoy día, vamos a regresar a estas mismas preguntas y ya ustedes van a tener, ya van a poder dar una respuesta contundente, ¿no? Ya han respondido algo, algo han respondido ahorita, ¿verdad? Pero ya con mayor propiedad, obviamente después de la clase, ya van a poder responder estas dos preguntitas con una mayor sustento. Ya, vamos entonces, estos videítulos, después se va a ver, si es que hay tiempo, vamos a mejor explicarlo directamente, ¿ya? Muy bien, entonces ya entramos de lleno al tema de enlaces químicos. Nos habíamos preguntado en la primera parte si será lo mismo la unión entre el cloro y el sodio, ¿verdad? O será igual la unión entre el carbón hidrógeno y el oxígeno, que son no metales, o entre los átomos de hierro. Entonces nos estamos preguntando ahí, ¿cómo se unen los átomos? ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo un átomo A se une con otro átomo B? Esa fuerza con que se unen los átomos se llaman enlaces. ¿Estamos de acuerdo? La fuerza con la que se unen los átomos se llaman enlaces. ¿Y por qué se une un átomo con otro átomo? Para lograr una estructura más estable. Un átomo se une a otro átomo para lograr una estructura más estable. ¿Y cómo se logra una mayor estabilidad? ¿Cuando dos átomos están separados o cuando están enlazados? Enlazados. Enlazados. Muy bien, perfecto. Cuando están enlazados, hay mayor estabilidad. Otra pregunta, chicos, para que les quede claro. ¿Cuándo piensan ustedes que hay mayor energía? ¿Cuando los átomos están separados o cuando están enlazados? Enlazados. Enlazados. Están enlazados. Ahí sí, una corrección. Hay mayor energía en el sistema cuando están separados. ¿Cuándo se enlazan, liberan energía? Y tienen una estructura más estable. Ojo, mayor estabilidad, menor energía. Inestabilidad, más energía. Es como nosotros cuando estamos hiperactivos. ¿Sí o no? Hay que hacer un poco de ejercicio, estamos hiperactivos. Después de los ejercicios, ¿qué tenemos? Más o menos energía. Menos energía porque hemos gastado haciendo los ejercicios, ¿verdad? Pero estamos más tranquilitos, más estables, más quietos. ¿Sí o no? Porque nos hemos cansado, hemos liberado energía. Así funcionan también todas las sustancias. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando los átomos están separados, están en un sistema de alta energía. Muy inestables. Se enlazan, liberan energía y logran una estructura más estable. ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, profesor. Ya, muy bien. Están, están ahí, ¿no? Enlazaditos. Ya liberaron energía. Es por eso que cuando un átomo se une a otro y se forma el enlace químico, se libera energía. ¿Estamos de acuerdo? Se libera energía. Y han alcanzado una estructura más estable. Correcto. Muy bien. Y ahora sí vamos a ver la clasificación de los enlaces. Hay enlaces que unen átomos. Se les llama enlaces químicos. Y que son de tres tipos. ¿Ya? En el enlace iónico, en el enlace covalente y en el enlace metálico. Y también tenemos los enlaces llamados intermoleculares. También se llama físicos, también les pueden llamar algunos. Pero a esos enlaces intermoleculares o físicos se les llama fuerzas de Van der Waals. Y que son de tres tipos también. El dipolo-dipolo, el dipolo-dipolo inducido y las fuerzas de London. Vamos a estudiar cada una de ellas. Primero vamos a estudiar los enlaces químicos, que son los que unen a los átomos. ¿Ya? Vamos a estudiar. Muy bien. El enlace iónico, el enlace iónico, generalmente, ¿qué tipo de elementos une? Generalmente une un metal con un no metal. ¿Estamos de acuerdo? Metal con un no metal. Hay algunas excepciones que ya lo vamos a verificar. ¿Estamos de acuerdo? Hay algunas excepciones. Pero generalmente, entonces, cuando se produce un enlace iónico, es porque se ha interactuado un metal con un no metal. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, en la sal, cloruro de sodio, habíamos dicho que el sodio, ¿qué cosa es? Metal, ¿verdad? Y el cloro, no metal. No metal. ¿Qué tipo de enlace une al sodio con el cloro? El enlace iónico. Por ser el sodio metal y el cloro no metal. Muy probable que el enlace sea iónico, salvo que pueda ser una excepción. Bueno, podría ser, pero en general, sodio metal, cloro no metal, enlace iónico. ¿Y cómo es que se produce esta unión? Recuerden que los metales tienden a qué? ¿A perder o ganar electrones? Un metal. ¿Qué tiende a perder o ganar electrones? ¿Ganar? Un metal. ¿Perdad? 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 El metal tiende a perder electrones. Por eso es buen conductor de la electricidad, acuérdense. ¿Ya? En cambio, el no metal tiende a qué? ¿A perder o a ganar electrones? A ganar electrones. A ganar electrones. A ganar electrones. Entonces, cuando un elemento metálico se está acercando a un no metal, el metal pierde el electrón. Pierde. Y como el metal pierde el electrón, se queda cargado en forma positiva, carga positiva. Pérdida de electrones. Y como el no metal gana el electrón, ¿con qué carga quedará el no metal si gana un electrón? Negativo. Negativo. Carga negativo. Negativo. Y entonces ustedes sabrán por su física elemental que cargas opuestas se atraen. Y ahí se produce la atracción. Es por eso que si damos lectura a este concepto que dice, el enlace, es un enlace, dice que ocurre por transferencia de electrones. Puede ser referido a uno, dos, tres electrones. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Es por eso que este enlace iónico se produce por transferencia de electrones. ¿Cómo es la transferencia de electrones? El metal transfiere electrones al no metal. Por ejemplo, acá tenemos al potasio. El potasio, ¿se acuerdan ustedes en qué grupo está de la tabla periódica? En los alcalinos. En los alcalinos, perfecto, muy bien, grupo 1A, ¿verdad? Quiere decir que tiene un solo electrón de valencia. El único electrón de valencia, acuérdense que los electrones de valencia son los que están en la última capa, ¿verdad? Lo pierde. Y en este ejemplo está interactuando con el bromo. El bromo, ¿se acuerdan en qué grupo está de la tabla periódica? En los halógenos. En los halógenos. ¿Qué grupo es? ¿Número? Siete. Siete A, perfecto. Siete A. Y quiere decir que tiene siete electrones de valencia. Y entonces, el potasio pierde el electrón, lo gana el bromo. Es por eso que el potasio, miren, ¿con qué carga queda? ¿O sí? Sí. ¿Y el bromo queda con carga nega? Negativa. Negativa. Y como ya tienen cargas opuestas, ¿qué pasa con estas cargas opuestas? ¿Se atraen o se repelen? Se atraen. Se atraen. Y así se forma el enlace iónico. Y así se forma el enlace iónico. Ahora, hay una regla práctica, que es bien sencilla, chicos, que nos ayuda ya a determinar si el enlace es realmente iónico. O sea, para que no quede dudas y no sea una excepción, que les decía, por ejemplo, ¿no? Recuerden que hemos visto, o cuando han hecho tabla periódica, supongo que han visto la propiedad de la electronegatividad. ¿Qué cosa es la electronegatividad? ¿Alguien se acuerda? La electronegatividad. ¿Estudiaron esa propiedad o no? ¿Alguna idea de electronegatividad? ¿Qué cosa es la electronegatividad? Es una propiedad que te mira, ¿qué cosa? La capacidad de un átomo para atraer electrones. Eso quiere decir que, ¿qué tipo de elementos son más electronegativos? ¿Los metales o los no metales? ¿No metales? Los no metales. Perfecto. Los no metales. Y entonces, hay una regla práctica que dices lo siguiente. Si la diferencia de electronegatividad es mayor o igual a 1,7, el enlace es iónico. Entonces, para eso tú buscas en tu tabla periódica, electronegatividad del potasio, y vas a ver que es 0,9. Electronegatividad del bromo, 2,8. Estos datos están en las tablas. Y restas, ¿no? Siempre restas mayor, menos, menor. ¿Cuánto es 2,8 menos 0,9? 1,9. ¿Todos de acuerdo? Sí, ¿verdad? Es una simple resta. 2,8 menos 0,9, 1,9. ¿Todos de acuerdo? Sí. Y 1,9, ¿es mayor o menor a 1,7? Mayor. Por lo tanto, como la diferencia de electronegatividad es mayor a 1,7, queda confirmado que el enlace... Es iónico. El enlace es iónico. ¿Estamos de acuerdo? ¿Fácil? Resta las electronegatividades. Si te sale más de 1,9, el enlace es iónico. ¿Correcto? ¿Quedó claro? ¿Sí? Sí, profesor. Vamos a ver más ejemplos. Ya, muy bien. Vamos a ver más ejemplos. Entonces, ahora, ¿qué repercusión trae esto? Que cuando una sustancia está unida por enlace iónico, el tipo de sustancia que se forma son los llamados compuestos iónicos. O sea, los compuestos iónicos se producen mediante los enlaces iónicos. ¿Y qué característica tienen? Que son cristales. El cloroso es un cristal, ¿verdad? Es que es el ejemplo más conocido que tenemos a la mano, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Forman estructuras cristalinas. ¿Estamos de acuerdo? Forman estructuras cristalinas. ¿Estamos de acuerdo? Este videíto ya después lo veremos. Si es que nos queda tiempo. Si no, ya ustedes lo ven cuando les dé el enlace. Muy bien. Vamos a pasar al otro tipo de enlace, que es el enlace covalente. ¿Estamos de acuerdo? El enlace covalente generalmente se forma entre no metales. Generalmente se forma entre no metales. Por ahí hay algunos metales que forman enlace covalente con metal, con no metal, que son las excepciones que les hablaba. ¿Ya? Estamos de acuerdo. Pero generalmente se unían entre no metales. Aquí ya no hay transferencia de electrones, como en el caso del iónico. Si no, aquí hay una compartición de electrones. Los electrones se comparten. ¿Estamos de acuerdo? Compartir electrones. Los electrones se van a compartir. Característica del enlace covalente también es fuerte, también es estable. ¿Estamos de acuerdo? Pero no tanto como el iónico, por si acaso. El iónico es el que más, el más fuerte. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si clasificamos el enlace covalente, decimos primero que hay un enlace covalente normal. ¿Cuándo decimos que el enlace covalente es normal? Cuando sucede lo que normalmente debería suceder. ¿Y qué es lo que normalmente debería suceder? Que cada átomo aporte un electrón para formar el enlace. Así como cuando nos damos la mano con otra persona, ¿no? Cada uno da una mano, ¿no? Para darse la mano, ¿no? Estamos de acuerdo. Cada uno da su manito para enlazarse. Entonces, igual, el enlace covalente normal es cuando un átomo da un electrón, el otro también da un electrón para compartirlos ambos. Por ejemplo, cuando se forma el cloruro de hidrógeno, ¿no? Bueno, el hidrógeno tiene un solo, un solo electrón y con eso hace todo, ¿no? Con su único electrón, que está de rojito acá dibujado. Y está compartiendo un electrón que está de color verde aquí del cloro, ¿no? Es un enlace covalente normal. ¿Por qué? Porque este enlace está formado por dos electrones que están compartiéndolo. Por eso es covalente. No hay transferencia de electrones acá, como en el iónico. ¿Vamos de acuerdo? Por eso es normal. Cada átomo aporta un electrón. Pero también existe un enlace covalente coordinado, que también recibe el nombre de dativo. Dativo. Enlace covalente coordinado dativo. ¿Cuándo sucede eso? Cuando un solo átomo aporta el par de electrones para compartirlos con el otro. Ojo, para compartirlos, ¿no? No es que le da totalmente a los dos electrones, sino da los dos electrones para compartirlos con el otro. Por ejemplo, miren, acá tenemos NH3, es la molécula de amoníaco. Está formado por nitrógeno con tres hidrógenos. Pero estos tres enlaces son covalentes normales todavía. Porque fíjense, aquí el hidrógeno da un electrón, el nitrógeno da un electrón. El hidrógeno da un electrón, el nitrógeno también. Hidrógeno da un electrón, nitrógeno también. Aquí hay tres enlaces covalentes normales. Pero acuérdense que el nitrógeno está en el grupo 5 de la tabla periódica, 5A. Quiere decir que tiene cinco electrones de valencia. Como tiene cinco electrones de valencia, y acá ha dado uno, aquí uno, aquí uno va en tres. Quiere decir que el nitrógeno tiene dos electrones libres, que están dibujados acá, miren. Tiene dos electrones libres, el nitrógeno. Ahora, ¿qué pasa cuando viene el hidrógeno con carga positiva? A ver chicos, les pregunto ya, a ver. Traten de responder esto, esta preguntita. Este hidrógeno de carga positiva, ¿cuántos electrones tiene? Si el hidrógeno está con carga positiva. ¿Usted puede ser uno? A ver, ¿alguien más? ¿Otra respuesta? Dos. ¿Qué significa uno positivo? ¿Qué significa positivo? ¿Que ha ganado electrones o que ha perdido electrones? Que ha ganado electrones. Que ha ganado. ¿Que ha ganado será? No. Que ha perdido. Que ha perdido electrones. Que ha perdido, acuérdense. Que ha perdido. Claro, que ha perdido electrones. Recuerden que el hidrógeno, normalmente, ¿cuántos electrones tiene? Un hito, Tomás. Y si tiene carga positiva, ¿qué significa? Que ya lo perdió. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, este hidrógeno positivo viene al encuentro del amoníaco con las manos vacías. Sin electrones, sin nada. Viene sin nada, viene con las manos vacías. Viene con su orbital vacío. Pero el amoníaco le dice, no te preocupes, mi nitrógeno tiene dos electrones libres y los vamos a compartir para enlazarlos. Y lo enlaza. Como este nitrógeno es el que está dando los dos electrones para lanzar al hidrógeno, este cuarto enlace ya es coordinado o dativo. Que se representa con una flecha. Y ahora ya hay cuatro hidrógenos, ¿no? Esto ya deja de ser amoníaco cuando ya le enlaza al hidrógeno se convierte en el ión amonio, NH4 positivo, ión amonio. En el ión amonio hay tres enlaces covalentes normales y un enlace covalente coordinado o dativo, que se representa con una flecha. Esa flecha en este sentido, ¿qué significa? Que el nitrógeno está dando los dos electrones para enlazar a este hidrógeno de acá. ¿Quedó claro? Pero, repito, en el amoníaco que es NH3, ¿qué tenemos? Tres enlaces covalentes normales. ¿Estamos de acuerdo? Y en el amonio que es NH4 con carga positiva, ¿qué tenemos? Los tres enlaces covalentes normales que habían desde un comienzo más un enlace covalente coordinado, llamado también dativo. ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿Cuándo es un enlace covalente coordinado o dativo? ¿Sí? Ok, continuamos entonces. Luego tenemos otra clasificación del enlace covalente que nos dice que puede ser enlace covalente apolar. Apolar, ¿qué significa? Que no tiene, ¿qué cosa? Polos. Se llama apolar. ¿Ya? Y normalmente, cuando un enlace covalente es apolar, cuando la diferencia de electronegatividad va a ser igual a cero. Es decir, se forma entre elementos no metálicos que tienen igual electronegatividad. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, fíjense, el enlace carbono-hidrógeno. La electronegatividad del carbono es 2,1. Y la del hidrógeno también es 2,1. Y si tú rezas 2,1 menos 2,1, ¿cuánto te sale? Cero. 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 Por lo tanto, no hay polos. ¿Y qué significa que no tiene polos? Que el par de electrones es atraído con la misma fuerza por ambos átomos. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, no se forman polos permanentes. ¿Ya? Muy bien. Y luego tenemos el enlace covalente polar. Polar. Se va a formar, obviamente, entre átomos de diferentes elementos. No metálicos. ¿Estamos de acuerdo? Pero aquí, ¿cuál debe ser el rango de electronegatividad? Tiene que ser mayor que cero, pero menor a cuánto. A ver quién se acuerda. Menor a cuánto. No tiene que ser mayor de cuánto. ¿Se acuerdan? Del 1,7. 1,7. 1,7. 1,7. Porque, ¿qué pasa si fuera mayor de 1,7? Ya sería iónico. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para que sea covalente polar, tiene que ser menor a 1,7 y, obviamente, también mayor que cero. Porque si es cero, sería covalente a polar. Por ejemplo, miren, el enlace oxígeno-hidrógeno. La electronegatividad del oxígeno es 3,5. Y la del hidrógeno, 2,1. A ver, resten. 3,5 menos 2,1. ¿Cuánto es? 3,5 menos 2,1. 1,4. 1,4. Y 1,4. ¿Es mayor que cero? Sí, ¿no? Sí. ¿Y es menor a 1,7? Sí. Sí. Por lo tanto, no logra ser iónico si no es covalente polar. Como el oxígeno es 3,5, su electronegatividad sume carga negativa y el hidrógeno 2,1 carga positiva. Y se forma polos. ¿Estamos de acuerdo? Se va a formar polos. Muy bien. Luego, vamos a estudiar ahora el enlace metálico. El enlace metálico. Este video no lo vamos a ver todavía. ¿Está que se observa la diapositiva que dice enlace metálico? Sí, ¿no? Sí. Ya, correcto. El enlace metálico, como su nombre lo dice, ¿qué tipo de átomos va a unir? ¿De qué tipo de elementos? Metales. Metales. Aquí ya no hay duda, pues, ¿no? Aquí no hay duda. Enlace metálico, ¿no? Enlace metálico. Entonces, el enlace... Recuerden que habíamos dicho ya que los metales... Que los metales tienden a que a perder o ganar electrones. A perder. A perder. Los metales tienden a perder electrones. Es por eso que... ¿Cuál es la teoría que explica la unión de los átomos metálicos? La teoría de los electrones movedizos. Por eso que están viendo ahí una nube de electrones. Los puntitos rojos me están simbolizando ahí los electrones. Que están ahí trasladándose permanentemente. Y eso hace que los átomos metálicos se mantengan unidos. Eso también explica la elevada conductividad eléctrica y térmica de los metales. Son buenos conductores. Acuérdense del calor y de la electricidad. ¿Estamos de acuerdo? Y también los metales pueden aliarse, ¿no? ¿Qué significa aliarse de metales? Mezclarse un metal con otro metal, ¿verdad? Mezclar... Mezcla de metales, ¿no? Muy bien. Entonces, ya todo esto ya lo hemos dicho. La característica de los metales. Presentan brillo. Son dúctiles, maleables, ¿verdad? Presenta elevada conductividad eléctrica y térmica. Es decir, son buenos conductores del calor y de la electricidad. Muy bien. Eso también queda pendiente. Vamos a estudiar ahora... Vamos a estudiar ahora a los enlaces intermoleculares. Los enlaces intermoleculares. Los enlaces intermoleculares, como su mismo nombre lo dice, van a ser las fuerzas que unen a las moléculas. Ya no a átomos solamente, sino a moléculas. ¿Cómo de acuerdo? Y son de tres tipos, habíamos dicho, ¿no? Dipolo-dipolo, dipolo-dipolo inducido y las fuerzas del óvulo. Vamos a estudiar primero a las fuerzas o al enlace dipolo-dipolo. Ya, chicos, aquí no se pueden olvidar. Un enlace dipolo-dipolo une moléculas polares. ¿Estamos de acuerdo? Molecula polar con otra molécula polar. Si la molécula es polar, ¿qué significa? Que hay un polo negativo y un polo positivo. Un polo negativo y un polo positivo. Es como se une una molécula polar con otra molécula polar entre la atracción de los polos de cargas opuestas, de una molécula con la otra molécula. ¿Estamos de acuerdo? Sí, entonces, es por eso que este enlace dipolo-dipolo une dos moléculas, ambas polares. Ambas polares. Luego tenemos el enlace puente de hidrógeno. El enlace puente de hidrógeno es un caso especial de dipolo-dipolo. Es un caso especial de dipolo-dipolo. ¿Cuándo se forma un enlace puente de hidrógeno? En moléculas que contienen hidrógeno unidos a cualquiera de estos tres elementos, flúor, oxígeno o nitrógeno. ¿Por qué? Porque estos son los tres elementos de mayor electronegatividad. La electronegatividad del flúor es cuatro. Es el elemento más electronegativo, acuérdense. El oxígeno es 3,5 y el nitrógeno 3,0. Entonces, en moléculas que estén, en las cuales esté presente enlaces entre hidrógeno y flúor o hidrógeno y oxígeno o hidrógeno y nitrógeno, esas moléculas se unen entre ellas por puente de hidrógeno. Por ejemplo, acá, flúor de hidrógeno. El caso más conocido es del agua, el amoníaco. Aquí en este diagrama está representado del agua, por ejemplo. Sabemos que es oxígeno con los hidrógenos, oxígeno con los hidrógenos, oxígeno con hidrógenos. El hidrógeno, carga positiva de esta molécula, se va a atraer con el oxígeno, que es carga negativa de la otra molécula. Con puntos rojos, en este diagrama, están simbolizados los enlaces puentes de hidrógeno. Enlaces puente de hidrógeno. Este enlace puente de hidrógeno es importante porque hemos dicho que también está presente en aquellas moléculas que contienen enlaces entre hidrógeno y nitrógeno. Y las biomoléculas, como por ejemplo, las aminas, las amidas, que luego van a dar lugar a las proteínas, están presentes en los enlaces puente de hidrógeno porque hay enlaces hidrógeno-nitrógeno. Estamos de acuerdo. Por eso que este enlace es importante también para la vida. En moléculas, por ejemplo, del ADN. Por citar un solo ejemplo, ¿no? Pero nosotros, recuerden, somos conjuntos de proteínas, ¿no? ¿Cómo de acuerdo? Entonces, el enlace puente de hidrógeno es importante para los seres vivos. Luego vamos a estudiar a las fuerzas de London. Las fuerzas de London unen moléculas apolares. Molecula apolar con otra molécula apolar. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, habíamos dicho hace un momento que las moléculas apolares se llaman así porque no poseen polos. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Dijimos eso hace un momento. ¿Correcto? Pero no poseen polos permanentes. Sin embargo, recuerden que en esta vida nada es absolutamente estático. Hay un grado de movimiento, ¿no? En los electrones, si bien es cierto, en la molécula apolar están atraídos con la misma fuerza hacia ambos átomos, pero mínimamente hay un movimiento de vibración. Ese movimiento de vibración hace que se formen polos, pero no en forma permanentes, sino en forma intermitentes. ¿Qué significa algo intermitente? ¿Qué es algo intermitente, chicos? ¿Algo intermitente que ustedes conozcan qué sería? ¿Qué es algo intermitente? ¿Algo intermitente es algo que se forma o que aparece y desaparece? Se forma y se deforma. Por ejemplo, las lucecitas navideñas son intermitentes, ¿verdad? Se encienden y se apagan. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Las lucecitas. Ese es algo intermitente. ¿Ya? Muy bien. Ese es algo intermitente, ¿verdad? Se prende, se apaga, se prende, se apaga. Así son los polos intermitentes en las moléculas apolares. Entonces, repito, una molécula apolar no posee polos permanentes, pero sí posee polos de qué tipo? Intermitentes. O también se les llama... Intermitentes. También se les llaman instantáneos. Instantáneos o intermitentes. Y entonces, al formarse esos polos intermitentes que aparecen y desaparecen, las fuerzas del... Esas se llaman fuerzas del hondo y pueden unir a las moléculas apolares. Normalmente, los gases... Los gases... presentan fuerzas del hondo, los gases apolares. Por ejemplo, los hidrocarburos. Y cuando estos hidrocarburos, que es un gas, se licúan, es decir, pasan de gas al líquido, ahí es donde se aprecian más las fuerzas del hondo. Por ejemplo, en los balones de gas que... Si en sus casas hay balones de gas, se le llama GLP, ¿no? ¿Qué significa GLP? Gas licuado de petróleo. Perfecto. Gas licuado de petróleo. ¿Qué significa? Que en realidad, en el balón está líquido. Y cuando ya la valvulita se abre, nuevamente sale como gas. Regresa gas, ¿no? Ahí, en ese balón, están ahí las fuerzas del hondo. En ese balón de gases. Manteniendo unidas a las moléculas apolares. Muy bien. Y el tercer tipo de enlace intermolecular es el dipolo-dipolo inducido. Dipolo-dipolo inducido. ¿Qué une? ¿Qué tipo de moléculas une? Una molécula polar con otra molécula apolar. Apolar. Y se nos completó, fíjense. Ya no nos podemos confundir, ¿ah? El dipolo-dipolo, ¿qué une? El dipolo-dipolo. No el inducido, sino el dipolo-dipolo. ¿Se acuerdan o no? Une moléculas en ambas polares. Ambas polares. Perfecto. Las fuerzas de London. ¿Qué vimos hace un ratito? ¿Conseen polos? Las fuerzas de London. ¿Ambas qué cosa? Apolares. 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 Las fuerzas de London. Las dos. Apolares. Apolares. ¿El dipolo-dipolo inducido? Polar y apolar. Polar y apolar. Apolar. No se van a olvidar, ¿ah? No se van a olvidar. Fácil, ¿verdad? Muy bien. La molécula apolar, ¿qué tipo de polos tendrá? Permanentes. Y la apolar, intermitente. Intermitente. Y se van a mantener las miras, obviamente, por polos de cargas opuestas. Un polo de carga opuesta, permanente y con su polo de carga opuesta intermitente. Estamos de acuerdo. Ejemplo, fíjense. El agua. El agua es un solvente polar. El agua que todos conocemos, polar. El hidrógeno carga positiva y el oxígeno carga negativa. Y aquí está la molécula del dióxido de carbono, muy conocida por nosotros, ¿no? El dióxido de carbono. El CO2 es lo que nosotros cuando respiramos, exhalamos por la nariz, ¿no? El dióxido de carbono, el CO2. Miren, este CO2, geométricamente es lineal. ¿Qué significa lineal? Tiene esta estructura. Por eso está dibujado así, fíjense. 180 grados. Donde el enlace de carbono-oxígeno, carbono-oxígeno hacia embolados, es doble y forma una línea recta. Y no sé si ustedes ya llevaron física, pero en física, ¿qué pasa si hay dos fuerzas de la misma magnitud en sentido opuesto? Dos fuerzas. ¿Sí? Aunque no hay algo física, pero ustedes ya pueden comprender esto bien. ¿Qué pasa si yo tengo dos fuerzas de la misma magnitud en sentido opuesto? Se anulan mutuamente, ¿verdad? ¿Sí? Por lo tanto, esta molécula es apolar del dióxido de carbono. Entonces, ¿cómo interactúa el agua con el dióxido de carbono? Si el agua es polar y el dióxido de carbono es apolar, mediante el enlace dipolo-dipolo-indu-inducido. ¿Estamos de acuerdo? ¿Correcto? Muy bien. Y esto nos lleva a tener en cuenta que la geometría de la molécula también es importante conocerlo. Vamos a ver algunos casos especiales de esto. Ya con otro de aquí más adelantito. Vamos a ver esto para que se entienda más lo que está en esta diapositiva. Esta es una tabla de electronegatividades. Miren, ¿verdad? Aquí está, ¿no? El hidrógeno 2,1, litio 1. Estos números que están acá son las electronegatividades, ¿verdad? Carbono 2,5, nitrógeno 3,0, el flúor 4,0 que es el elemento más electronegativo, ¿verdad? Luego le sigue el oxígeno que es 3,5 y el nitrógeno 3,0. El cloro también es 3,0. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, esta es nuestra tabla de electronegatividad que lo vamos a usar para resolver algunos ejercicios. Muy bien. Ya hemos visto prácticamente el marco teórico, ¿verdad? Ya hemos visto que existen tres tipos de enlaces químicos. ¿Quién se acuerda? ¿Cuáles son? A ver, los químicos. ¿Quién se acuerda? Los enlaces químicos. El enlace iónico, ¿qué más? El enlace covalente y el enlace metálico. Tres tipos, ¿ya? Iónico, covalente y metálico. Pero en el covalente, acuérdense, había normal y había dativo. Y también había el enlace covalente polar y a la polar, ¿verdad? Y en el enlace metálico que ya era más fácil de entender. Y luego hemos estudiado los enlaces intermoleculares que también son tres tipos, ¿verdad? El enlace dipolo-dipolo que une dos moléculas polares y hay un caso especial que es el puente de hidrógeno, acuérdense. Y luego tenemos las fuerzas de London que une dos moléculas apolares y luego tenemos el dipolo-dipolo inducido, ¿qué cosa une? Polares y apolares. Polar y con apolares. Polar y... Muy bien. Ese es nuestro gran marco, marco teórico. Ahora vamos a ver aplicaciones, ejercicios de todo esto. ¿Ya? Primero vamos a reconocer la influencia de la geometría molecular en la polaridad o apolaridad de las moléculas y en la solubilidad de las sustancias. Vamos a reconocer algunas moléculas comunes. Por ejemplo, el agua. Vamos reconociendo la geometría molecular del agua. La geometría molecular del agua la vamos a apreciar en este diagrama. Ojo, miren acá. Aquí está el oxígeno con el hidrógeno y el otro átomo de hidrógeno. Forma un ángulo, si ustedes lo están visualizando ahí, de 104,45 grados. Viste la longitud del enlace. Estamos de acuerdo. Ahora, ¿qué tipo de enlaces químicos presenta el agua? Una primera pregunta. Al observar la geometría molecular, que ven que está formando un ángulo, ¿qué tipo de molécula es el agua? Vamos a responder primero. Si vemos en la tabla de electronegatividad, el hidrógeno tiene un valor de 2,1 y el oxígeno 3,5 y ustedes ya lo habían hecho hasta hace un ratito esta resta, ¿verdad? ¿Cuánto es la diferencia de electronegatividad? 3,5 menos 2,1, 1,4. Y 1,4 es menor que 1,7. Por lo tanto, ¿qué tipo de enlace es? Covalente po? Covalente polar. Ya lo habíamos hecho hace un momento, ¿verdad? Muy bien. Ahora, si ustedes observan la geometría de la molécula, es una molécula angular. Es una molécula angular. El oxígeno aquí todavía tiene electrones libres. Por lo tanto, es una molécula asimétrica. No es como la de del dióxido de carbono que lo vimos hace un momentito en la diapositiva anterior que es lineal, 180 grados donde los vectores se anulan mutuamente. No. Aquí, el ángulo es 104. O sea, no hay una anulación mutua. Por lo tanto, la molécula es asimétrica. la geometría molecular es asimétrica. Y si la geometría molecular es asimétrica, la molécula es polar. ¿Estamos de acuerdo? Ya, entonces, ¿cómo influye la geometría molecular en el caso del agua? Como la geometría molecular es asimétrica, el agua resulta ser polar. 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 Y como la polaridad del enlace hidrógeno-oxígeno es elevada, porque 1,4 está muy cerca de 1,7, ¿no? Por un poquito en ese iónico. Es por eso que el agua es el solvente universal. Gracias a la alta polaridad de su enlace. El agua disuelve a las moléculas polares y a la gran mayoría de compuestos iónicos. Solo hay algunos compuestos iónicos insolubles, hay algunos, pero a la gran mayoría los disuelve. Es por eso que el agua es el solvente universal. ¿Estamos de acuerdo? Sin embargo, el agua es una molécula, no llega a ser iónico. ¿Estamos de acuerdo? Pero como es una molécula, no ioniza mucho, no carga mucho. Es por eso que, fíjense, acuérdense, el agua pura conduce o no conduce la electricidad. Lo que vimos en el experimento. No conduce. No conduce. No conduce. No conduce, porque es una molécula que a pesar de que es polar, no llega a ser iónico. ¿Estamos de acuerdo? No llega a ser iónico. Es por eso que no conduce la corriente. Es una molécula, no es un compuesto de ión. ¿Ya? Muy bien. Vamos ahora reconociendo la geometría molecular de otro compuesto que es el tetracloruro de carbono. ¿Ya? Vamos a plantearnos las mismas preguntitas. ¿Cómo influye la geometría molecular? Y si será soluble en agua, no. Y este es el tetracloro de carbono, fíjense. Por eso se llama tetracloro. Es el carbono con cuatro cloros. El carbono con cuatro cloros. Si ustedes se dan cuenta, los cuatro enlaces son iguales. Carbono, cloro, carbono, cloro, carbono, cloro. Y están orientados geométricamente hacia los vértices de un tetraedro de forma regular. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Luego vamos a regresar a esto. A ver, ¿qué tipo de enlace forma? Si vemos la electronectividad del carbono es 2,5 y la del cloro 3,0. Si hacemos la resta, ¿cuánto sería? 3 menos 2,5 0,5, ¿verdad? Baja polaridad. Si bien es cierto es un enlace covalente polar, pero la polaridad es muy, muy baja. Hay algunos autores incluso que dicen, plantean que sería polar también. Y ahí como que hay una, hay una cierta, así que no hay una precisión exacta. Pero nosotros estamos considerando como una baja, muy baja polaridad. Ahora, habíamos dicho que al observar la geometría molecular todo esto va a un tetraedro regular. Y si va a un tetraedro regular, como ya lo vimos en el diagrama de aquí, ¿esta figura será simétrica o asimétrica? Simétrico significa que todo está equilibrado, ¿no? Está equidistante, algo simétrico. Hay una simetría. Asimétrica. ¿En este caso qué hay? Trinca. En este caso está simétrico y todo, ¿verdad? Porque los cuatro enlaces son iguales. Es una molécula simétrica. Y como es una molécula simétrica y de muy baja polaridad, la molécula resulta ser apolar. ¿Ya? El tetracloruro de carbono es apolar. ¿Será soluble en agua? Si el agua es polar, si el agua es polar y el tetracloruro de carbono es apolar, ¿será soluble o insoluble? Aquí también no sé si es insoluble. Insoluble. Porque para que sea soluble, ambos tendrían que ser afines. ¿Y cómo es afines? Apolar con apolar y polar con polar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Polar con polar y apolar con polar. ¿Por lo tanto, es soluble en agua? No. El agua es una molécula polar y el tetracloruro de carbono es una molécula por lo tanto, no son solubles. Es decir, no se mezclan. ¿Estamos de acuerdo? Es como el caso del agua y el aceite que es más conocido, ¿no? ¿El agua y el aceite se mezclan o no? No, se me entiende. No. No se mezclan. Les pregunto, ¿por qué el agua y el aceite no se mezclan? ¿Qué me responden? A ver. ¿Por qué el agua y el aceite no se mezclan? ¿Cuál es la respuesta? Porque el aceite es apolar. Perfecto. ¿Y el agua es? Polar. Por eso no se mezclan, ¿ya? Correcto. Por eso no se mezclan. Ahora, pero si lo hacemos interactuar ahí el agua con el tetracloruro de carbono ¿qué tipo de enlaces interactúan ahí? Si los agitamos, los removemos, hacemos que interactúen, ¿qué tipo de enlaces interactúan ahí? ¿Qué tipo de enlace intermolecular? Acuérdense. ¿Qué tipo de enlace intermolecular? Acuérdense, nuestro resumen lo hemos hecho como tres veces. ¿Qué tipo de enlace? ¿Dipolo, dipolo, fuerzas de london o dipolo, dipolo inducido? Hay tres opciones, dipolo, dipolo, fuerzas de london o dipolo, dipolo inducido. ¿Dipolo, dipolo inducido? Claro, pues el dipolo, dipolo inducido, acuérdense. ¿No? El dipolo, dipolo inducido es cuando interactúan moléculas polar con APO. Polar. Polar. Ah, no se me olviden. Estamos viendo la teoría, estamos aplicándola. Ya, dipolo, dipolo inducido, ¿correcto? Muy bien. Vamos a ver otra molécula, a ver, ¿qué molécula tenemos? La del amoníaco, NH3. Miren, ahí está el diagrama del amoníaco, ¿no? Hay tres enlaces, nitrógeno, hidrógeno, el ángulo 107 por acá, ¿verdad? 107 grados, 107,8 grados, y por acá están, acuérdense que el nitrógeno tiene dos electrones libres, ¿no? ¿Qué tipo de enlace? Las mismas preguntitas que nos hacemos, y acuérdense de este diagrama. Ángulo 107,8 grados, y el nitrógeno tiene dos electrones libres. Entonces, ¿qué tipo de enlaces químicos presentarán? Ojo, la electronegatividad del nitrógeno es 3,0, y la del hidrógeno, 2,1. Si restamos 3, 3, menos 2,1, sale 0,9, todos de acuerdo, y 0,9, menor a 1,7, ¿verdad, chicos? ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué tipo de enlace será? ¿Covalente polar? Covalente polar. Covalente polar. ¿Todos de acuerdo? Covalente polar. Muy bien. Muy bien. Todos de acuerdo, ¿verdad? Ahora, al observar la geometría molecular, ¿qué tipo de molécula es el amoníaco? Esta geometría que la vemos acá. ¿Ustedes, ¿qué consideran? ¿Que esto es simétrico o asimétrico? Es angular, hay electrones no compartidos. Simétrico. Simétrico. Hay electrones no compartidos. Estos electrones libres hacen que las fuerzas, que las fuerzas giren más para este lado. Perdón, una tendencia más hacia ese lado. ¿Ya? Por lo tanto, esto es asimétrico. Esto es asimétrico. Como es asimétrico, la molécula resulta ser polar. ¿Ya? Acuérdense, asimétrico polar, simétrico polar. A polar. ¿No? Entonces, el amoníaco resulta ser polar. ¿Será soluble con el agua? ¿Qué opinan? Amoníaco con agua. Sí, polares. El amoníaco es polar y el agua también es polar. Ambos son polares. ¿Soluble o insoluble en agua? ¿Soluble? 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 Lo mismo. Claro, acuérdense, la solubilidad ¿cómo es? Polar con polar y apolar con apolar. ¿Estamos de acuerdo? Ambas son polares, por lo tanto, son solubles. A ver, les pregunto, ¿será soluble con el tetracluor de carbono? ¿El amoníaco? ¿Con tetracluor de carbono? Vivimos hace un ratito. No, porque el otro es apolar. Claro, no sería, ¿verdad? Muy bien. Regresemos al agua con el amoníaco. ¿Qué tipo de enlaces intermoleculares unen a las moléculas de agua con la molécula del amoníaco? A ver, ¿quién me responde? ¿Qué tipo de enlaces une a las moléculas del agua con las moléculas del amoníaco? ¿Qué tipo de enlaces intermoleculares? ¿Qué tipo de enlaces intermoleculares? ¿Cuál sería? Tendríamos dipolo-dipolo y en el dipolo-dipolo hay un caso especial puente de hidrógeno. También tenemos el dipolo-dipolo inducido y las fuerzas de London. ¿Cuál sería? Agua con amoníaco. ¿Sería el puente de... ¿Dipolo-dipolo? Claro, es dipolo-dipolo pero en su caso especial puente de hidrógeno. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en el agua se forma puente de hidrógeno y acuérdense que el amoníaco el amoníaco el amoníaco tiene enlaces nitrógeno-hidrógeno y también forma puentes de hidrógeno. Entonces la respuesta acá es puentes de hidrógeno. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es caso especial de dipolo-dipolo? ¿No? Dipolo-dipolo. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, profesor. Sí, profesor. Si alguien tiene alguna duda hasta ahí pregunte ahora. Profesor, una pregunta pero sí. Quiero saber ¿por qué es puente de hidrógeno? Ya. Porque estamos hablando del agua. Vamos a regresar a la diapositiva del puente de hidrógeno. Por acá vimos puente de hidrógeno, ¿verdad? Habíamos dicho que el puente de hidrógeno cuando se forma en moléculas donde está unido el hidrógeno o al flúor o al oxígeno o al nitrógeno. ¿Verdad? Agua con agua puente de hidrógeno ya sabemos, ¿no? Pero ¿qué pasa si por acá hubiera NH3 también? Que está acá, ¿no? Aquí también se forma puentes de hidrógeno. El hidrógeno positivo se atrae con el nitrógeno negativo del amoníaco y forma puente de hidrógeno. ¿Ya? Por eso ahí la respuesta es puente de hidrógeno. Que el puente de hidrógeno es un dipolo-dipolo también, ¿no? Porque ambas son polares. Pero ya tiene un nombre específico en este caso que es puente de hidrógeno. Un caso especial. ¿Sí quedó más o menos clara la respuesta? ¿Sí? ¿Correcto? ¿Quedó aclarado? Sí. Sí, profesor. Ya, muy bien. Ok. Pregunten algo que no se vio. Muy bien. Entonces, ya tenemos hasta donde habíamos llegado hasta el tetra. Y esto ya lo hemos pasado. y la moniaco, ¿no? Aquí nos hemos quedado. Muy bien. Vamos a ver otra molécula. Ahí estoy. Ya está. Puente de hidrógeno. Ahora el benzeno. Miren, esta es la molécula del benzeno. Su fórmula molecular es el C6H6. Quiere decir que está formado, está formado, ¿por qué? Por seis carbonos y seis hidrógenos. Pero miren, si ustedes se dan cuenta, cada carbono está afectado por la misma fuerza. Cada carbono tiene un enlace con un hidrógeno, si ustedes se dan cuenta. Está enlazado con un hidrógeno. Cada carbono tiene un enlace simple con otro átomo de carbono. Aquí está. Cada carbono tiene un enlace simple con otro átomo de carbono. Y cada carbono también tiene un enlace doble con otro átomo de carbono. Quiere decir que los seis carbonos están afectados por las mismas fuerzas. Y es por eso que también el benzeno se dibuja así. Un hexágono con los enlaces dobles en forma alternada. Doble, simple, doble, simple, doble, simple. Y aquí, bueno, aquí un poquito ya vemos el ángulo 120 grados en cada lado. La pregunta es, ¿qué opinan de esta molécula? ¿Es simétrica o asimétrica? Si los seis carbonos están afectados por las mismas fuerzas. ¿Simétrica? Simétrica. 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 Ahora, si estudiamos un poquito los enlaces, los enlaces, ojo, el enlace carbono-hidrógeno y carbono-carbono, ambos, tanto el carbono como el hidrógeno, su electronegatividad es 2,1. Por lo tanto, ¿cómo será este enlace? ¿Qué tipo? 2,1 menos 2,1, ¿cuánto sale? Cero. Cero, ¿verdad? Y acá también 2,1 menos 2,1, también sale cero. ¿Qué tipo de enlaces son, entonces? Cuando la diferencia de electrones es cero, ¿qué tipo de enlaces son? ¿Se acuerdan o no? ¿Será covalente a polar o covalente a polar? ¿Polar? ¿Covalente a polar o apolar? Apolar. 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 Acuérdense, apolar. Apolar. Entonces, los enlaces del benzeno son apolares y su geometría, la geometría también es simétrica. Por lo tanto, los 6 carbones están afectados por la misma fuerza. Entonces, ¿la molécula de qué tipo será? ¿Polar o apolar? La molécula del benzeno. Es un solvente líquido. ¿La molécula qué será? ¿Polar o apolar? Si la molécula es simétrica. Es polar. Polar. Simétrica. Acuérdense. Polar. Apolar. 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 Apunten, hay noción no se olviden. Cuando es simétrico es apolar. Porque simétrico, ¿qué significa? Que todo está uniformemente distribuido. Por lo tanto, no hay polos permanentes. Ya saben que hay polos intermitentes, pero no hay polos permanentes. Cuando la molécula es asimétrico, significa que no están equidistantes. Hay un lado que tiene más polo que el otro. por lo tanto, si forma moléculas polares en forma permanente. Estamos de acuerdo. Entonces, si aquí está todo afectado por las mismas fuerzas, todo está afectado por las mismas fuerzas, la molécula es simétrica. Por lo tanto, la molécula resulta ser apolar. Si es apolar, ¿será soluble en el agua o no? ¿O insoluble? Insoluble. ¿Se mezcla o no se mezcla con el agua? No, no se mezcla. Claro, es insoluble el agua. ¿Y qué tipo de enlace interactúa entre ellos, entre el agua y el benceno? ¿El dipolo dipolo inducido? Acuérdense, ¿no? Inducido. El dipolo dipolo inducido. Ahora, les pregunto así ya, adicional. ¿Benzeno con tetracloruro de carbono soluble o insoluble? ¿El benceno con el tetracloruro de carbono que vimos hace un momento? ¿Insoluble? Insoluble. ¿Soluble? Soluble. ¿Soluble? ¿Tetracloruro de carbono? El benceno es apolar y el tetracloruro de carbono habíamos dicho ¿qué cosa es? ¿Polar o apolar? Habíamos dicho que es apolar, ¿acuerdas? Apolar. Ambos apolares. Soluble. 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 Ya. Muy bien. Correcto, ¿verdad? Muy bien. Entonces, aquí hemos visto, entonces, hemos estudiado cómo la geometría molecular influye en algunas propiedades de las sustancias, ¿no? Si es polar, si es apolar, si es soluble, si es insoluble. Estamos de acuerdo. Entonces, a ver, no se me vayan a olvidar. Cuando es simétrica la geometría, ¿la molécula qué cosa es? ¿Polar o apolar? Apolar. Apolar. Muy bien. Apolar. Apolar. Y si la geometría es asimétrica, polar. 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 Correcto. ¿Qué más? A ver. Para que sean solubles, ambas tienen que ser polares o ambas apolares. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Correcto. Vamos a ver ahora otra actividad donde dice determina el tipo de enlace químico aplicando la diferencia de electronegatividades. para todos esos casos que hay ahí. A ver, vamos a explicarles el primer caso. En el primer caso tenemos sodifluor. Si ustedes ven en la tabla periódica la electronegatividad del sodio 0,9 y la del flúor 4,0 restamos 4 menos 0,9 y sale 3,1 ¿verdad? ¿Cuál es la conclusión acá? Que 3,1 es mayor a 1,7 ¿verdad? Y si 3,1 es mayor a 1,7 ¿qué tipo de enlace es? Iónico. 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 Perfecto. Iónico. El enlace es iónico. Así hay que ir resolviendo cada caso. A ver, siguiente caso. El aluminio su electronegatividad 1,5 y el cloro 3,0. A ver chicos, resuelvan ustedes ¿qué sale? 1,5 ¿ya? ¿Y qué tipo de enlace sería? Iónico. Apolar. ¿Polar? Polar. Ovalente. Polar. ¿Ya? Perfecto. Muy bien, ¿no? A ver, así le salió a todos 3 menos 1,5 1,5 ¿verdad? y 1,5 es menor a 1,7 ¿verdad? Y como es menor a 1,7 ¿la respuesta cuál es entonces? Enlace covalente polar. Enlace covalente polar. ¿Hasta ahí todos están claros? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Todo está claro? ¿Dudas? ¿Dudas? Profesor. Está claro. Correcto. A ver, agua y amoníaco, eso ya deben saberlo, ¿ah? Aquí estamos preguntando ¿qué tipo de enlace une al agua con el amoníaco? A ver, ¿quién responde? Agua con amoníaco. La molécula del agua con molécula de amoníaco. ¿Qué tipo de enlace interactúa ahí? Ojo, en este caso se estará preguntando por un enlace químico o por un enlace intermolecular. ¿Qué estamos preguntando en la parte C? Estamos preguntando por enlaces intermoleculares. Aquí, químico, átomo, 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 molécula, molécula, estamos preguntando por enlaces intermoleculares. Muy bien, a ver, ¿cuál es la respuesta? ¿Hay alguien que se anime a dar una respuesta? ¿Agua con amoníaco? Anímense, anímense, si se equivocan no importa. ¿Apolo, apolo inducido? ¿Apolo, apolo inducido? Será, el dipolo, dipolo inducido, ¿qué tipo de moléculas unían? Una polar con otra apolar, ¿verdad? El agua, hemos visto hace un momento que es polar y el amoníaco vimos que es polar también, ¿acuerdas? Lo hemos estudiado. ¿Apolar? ¿Apolar? No, a ver, agua con amoníaco, ¿qué tipo de enlace intermolecular? El agua ya sabemos que es polar. Puente de hidrógeno. Puente de hidrógeno, perfecto, esa es la respuesta. Lo hemos explicado hace un momento. ¿Qué tipo de enlace intermolecular unían estas moléculas? Puente de hidrógeno, lo explicamos, incluso alguien preguntó, uno de sus compañeros preguntó y fuimos a la diapositiva a explicarlo nuevamente, ¿no? Puente de hidrógeno. ¿Correcto todos? Muy bien, sigamos. Bromo y bromo, a ver, desarrollenlo y me dicen qué tipo de enlace se forma. Ya, ¿cómo salió? ¿Enlace covalente? Es enlace covalente polar. ¿Polar? A polar. Polar. ¿Polar o apolar? Bromo y bromo. La electronatividad del bromo es 2,8. A ver, ¿cómo sale acá? ¿Qué tipo de enlace ¿qué tipo de enlace hubo en estos átomos? ¿Cuántos serían 2,8 menos 2,8? Cero. Cero. ¿Qué tipo de enlace es? Polar. Polar porque en orden es 0,17. No, pero si es cero. ¿Qué es cero? ¿Qué es cero? ¿Qué es cero? Covalente a polar, pues. Es a polar. Claro, polar. Es cero, pues acuérdense. Para que sea polar tiene que ser mayor que cero y menor a 1,7. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? ¿Todos de acuerdo ahí? ¿Quieres lo claro? ¿Quieres lo claro hasta ahí? ¿Cómo vamos? Sí. Ya. Sigamos entonces. A ver ahí. Litio con azufre. Ahí están los datos. Equivalente. Equivalente iónico. ¿Iónico sería? No, sería polar porque es menos que 1,7. Polar. Claro, ¿no? Claro, si hacemos la resta 2,5 menos 1 sale 1,5, ¿verdad? y 1,5 es menor que 1,7. Pero también es mayor que cero, obviamente, ¿no? Por lo tanto, ¿qué tipo de enlace sale? ¿Eh, chicos? Polar. 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 Su nombre completo. Enlace covalente polar. Enlace covalente polar. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. ¿Quedó claro el ejercicio para todos? Si alguien tiene alguna duda, hable ahora. ¿Correcto? ¿Correcto o no correcto? Correcto. Sí, profesor. Ya, a ver, hagan la F, la F. Azufre con oxígeno. Háganlo ustedes. ¿Es enlace covalente polar? Ya. ¿Los demás qué dicen? ¿Está bien o no? ¿Están de acuerdo con su compañera? Sí. Sí, profesor. Sí, profesor. Enlace covalente polar. Polar. Claro, a ver, la diferencia sale 3,5 menos 2,5. Uh, ¿verdad? 1,0. Y es menor que 1,7. Claro, y mayor que 0. ¿Verdad? Por lo tanto, la respuesta será enlace covalente polar. ¿Todos de acuerdo hasta ahí, no? Muy bien. Siguiente. Dioxido de carbono con dióxido de carbono. Ojo, aquí estamos preguntando por enlace químico o intermolecular. Dioxido de carbono con dióxido de carbono. Estamos preguntando por enlace intermolecular. A ver, ¿quién estuvo atento a la explicación de la molécula de dióxido de carbono? Explicamos hace un momento la molécula la molécula del dióxido de carbono. ¿Se acuerdan? La molécula de dióxido de carbono que era polar o apolar. ¿Se acuerdan? ¿Polar? Lo explicamos que era una molécula lineal, acuérdense, 180 grados. ¿Qué era una molécula simétrica? Apolar. Apolar, pues ya. Entonces, ¿cuál es la respuesta ahí? Covalente a polar. No, estamos preguntando por enlace intermolecular. La molécula del dióxido de carbono con otra molécula de dióxido de carbono. ¿El puente de hidrógeno? ¿Pero dónde está el hidrógeno aquí para que haya puente de hidrógeno? ¿Puente de carbono? No, no, pues estás inventando. En ningún momento de la clase hemos hablado de puente de carbono. No, no, es mal. A ver, el dióxido de carbono habíamos dicho qué cosa es, polar o apolar. Si es simétrico, ¿qué cosa es? Polar o apolar. 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 Si ambas son apolares, ¿qué tipo de enlace los une? Ambas moléculas son apolares. Dipolo, dipolo. Dipolo, dipolo inducido. Dipolo, dipolo inducido. No, 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 no me han tomado bien nota. No es dipolo, dipolo inducido. Acuérdense que habíamos dicho. Dipolo, 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 son dos polares. Dipolo, dipolo inducido es una de cada una. Les está faltando justo, les está faltando justo ambas apolares. Si es apolar, ¿ya te es apolar? Sí, les dije, que incluso en el gas que está en el balón, que de gas que está en la casa. Fuerzas de London. Claro, las fuerzas de London, ¿no? Fuerzas de London. No se olviden, ambas, aquí está explicado todo. Es una, el diosio carbón es una molécula apolar. Unión de moléculas apolares mediante fuerzas de London. ¿Ya no se van a olvidar? No, ¿no? No. No se lo vayan a olvidar. Bueno, pero para eso están los ejercicios para ir afianzando el conocimiento. Vamos a ver qué más tenemos por acá. Oxígeno y oxígeno. la electroneatidad del oxígeno es 3,5. Aquí regresamos a qué tipo de enlaces, enlaces químicos o intermoleculares. Aquí estamos viendo enlaces químicos. Intermoleculares. No, pues moléculas CO2 con CO2. Químicos. 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 Ya, ¿qué sería entonces? ¿Cuál es la respuesta? Enlace covalente apolar porque sale a cero. Correcto. Muy bien. Ahí está. ¿Qué tipo de enlace une estos átomos? Claro, 3,5 menos 3,5 como ya es muy bien lo dijo su compañera. La cero, ¿no? Entonces, enlace covalente APO APO apolar. ¿Todos de acuerdo? Sí, profesor. Ya, muy bien. Muy bien. Sigamos con los ejercicios. Magnesio 1,2 cloro 3,0 y aquí ya les estoy presentando la resta. 3 menos 1,2 sale 1,8, ¿verdad? ¿Cuál es la conclusión entonces? ¿Qué tipo de enlace es? Es iónico. ¿Por qué? Porque enlace es coherente con vale más que 1,7? Correcto. Muy bien. 1,8 es mayor a 1,7. Por lo tanto, como ya lo dijo su compañera, el enlace es iónico. El enlace es iónico. Y está formado por magnesio que es metal y cloro que es no metal. ¿Qué tipo de compuesto es esto? Es un compuesto iónico. Es un compuesto iónico. Y si es un compuesto iónico, ¿qué pasa cuando los compuestos iónicos se disuelven en agua? Miren, el compuesto iónico que más conocemos es el cloruro de sodio, ¿verdad? Si nosotros lo vemos es sólido, son cristales, y este compuesto iónico es soluble en agua o insoluble. Lo dijimos hace un momento ya, cuando empezamos y vimos el experimento. Soluble e insoluble en agua. ¿Se disuelve en el agua o se disuelve? Sí, se disuelve, ¿verdad? Correcto. Y cuando se disuelven en agua, aparecen las cargas en el magnesio y en el cloruro. Positivas, negativas. Igual, en el cloruro de sodio aparece la carga positiva del sodio y la carga del cloro. Es por eso que sí conduce la corriente eléctrica. Porque los iones se disocian, se activan las cargas positivas, negativas y conduce la corriente eléctrica. ¿Se acuerdan que el foquito se encendía cuando se agregaba la sal? ¿Ya? Correcto. A ver, este es yodo, ¿ya? El yodo su electronegatividad 2,5 y el oxígeno 3,5. ¿Cómo sale? ¿Qué tipo de enlace? Enlace a polar. Enlace a polar. Polar. Ok, a ver, la diferencia 3,5 menos 2,5 1,0 ¿verdad? Por lo tanto, 1,0 es menor a 1,7 y si es menor a 1,7 el enlace por lo tanto es covalente polar, ¿verdad? Covalente polar. ¿Todos de acuerdo hasta ahí? ¿Correcto? Muy bien. Agua y CO2. A ver, tienen que responder bien eso. Regresamos a enlaces intermoleculares. ¿Qué hay tres tipos? Dipolo, 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 dipolo inducido o fuerzas de London. ¿Cuál sería la respuesta ahí? ¿El agua qué tipo de molécula es? ¿Polar o apolar? Polar. Polar. Y el CO2 es el gas que exhalamos por la nariz. Ya lo hemos explicado, ¿no? ¿Es polar o apolar esto? Polar. El CO2, lo explicamos, ya lo hemos explicado más de una vez. Acuérdense que estaba en la diapositiva de Dan ángulo 180 grados, es lineal, todo eso. Es simétrico. Ah, es apolar. Ah, es apolar. Ya tienen que aprender la tercera vez que lo explico. ¿Qué tipo de enlace interactúa ahí entonces? Dipolo, dipolo inducido. ¿Cómo, cómo? Dipolo, dipolo inducido. Correcto, ¿no? Ahora sí, dipolo, dipolo inducido, ¿verdad? El agua es una molécula polar y el CO2 es una molécula apolar. Unión de moléculas polares con moléculas apolares mediante enlace dipolo, dipolo, indú, inducido. Correcto. Dipolo, dipolo inducido. Hierro, hierro. Enlace covalente 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 a polar. ¿Seguro? Piensen bien. Ya, puede ser, pero piensen lo mejor. Hierro, hierro. Hierro, hierro. Enlace guiónico. Guiónico. Enlace metálico. Metálico, respuesta ganadora. El hierro es un metal. El hierro es un metal. Correcto. Por lo tanto, el enlace es metálico. Tengan cuidado ya. Aquí no es covalente a polar. Para que sea covalente a polar, el hierro tendría que ser no metal, ¿no? Todos conocemos que el hierro es metal. Respuesta, la que dijo su compañero, enlace metal. ¿Correcto? ¿Hasta ahí? Entonces, fíjense, aquí hay una serie de ejercicios en las cuales hemos explicado, ¿verdad? Cuando resulta un enlace iónico, covalente, polar, covalente a polar, cuando es dipolo-dipolo, cuando es dipuente de hidrógeno, ¿no? Cuando es dipolo-dipolo inducido, cuando son fuerzas de London. Cuando son enlaces metálicos. Entonces, ahí, un repasito de esto y lo aprenden muy bien esta parte, ¿ya? ¿Correcto? A ver, aquí esta preguntita. ¿Cuál de los siguientes compuestos forma enlaces puentes de hidrógenos? ¿Cuál sería la respuesta? ¿El amoníaco forma puentes de hidrógenos? ¿NH3? ¿Sí o no? ¿Qué dicen? En la 3. Ya, pero acá, NH3, ¿forma puentes de hidrógenos sí o no? No. ¿Por qué no forma? ¿Qué les habíamos dicho del puente de hidrógeno? ¿Cuándo se forma puente de hidrógeno? Cuando en moléculas que existe enlace entre hidrógeno y oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, hidrógeno, flúor. Por lo tanto, ¿el amoníaco forma puentes de hidrógeno? Sí, pues. ¿Tení hidrógeno acá? Sí. ¿El óxido de hidrógeno forma puentes de hidrógeno? También hay enlaces hidrógeno-oxígeno. ¿En el agua? También. ¿En el flúor de hidrógeno? También, pues. También. Claro. Incluso este puente de hidrógeno es más intenso porque el flúor es más electronegativo. En todas forma puentes de hidrógeno. En todas. Muy bien. Ahora vamos a esta última parte. ¿Sí? Estamos bien con el tiempo. Para explicarlo con calma esto. ¿Ya? Entonces, vamos a elaborar estructuras de Lewis. La primera parte es facilito. Si queremos la estructura de Lewis para los elementos, ¿qué es lo que hay que hacer? Colocar el símbolo del elemento y ahí alrededor del con puntitos o puede ser con punto, X o asterisco se representan los electrones de valencia. Por ejemplo, si hacemos el sodio sabemos que su distribución electrónica es un S2, 2S2, 2P6, 3S1. ¿Cuántos electrones de valencia tiene el sodio? La última capa 3S1. Un solo electrón de valencia. Por lo tanto, sodio con un solo punto ahí está. Esa es su representación de Lewis. Nitrógeno. 1S2, 2P3, 2P3. ¿Cuántos electrones de valencia tiene la última capa? La capa 2. Acá hay 2 más 3, 5 electrones de valencia. Colocamos al nitrógeno y con los 5 puntitos hay 1, 2, 3, y acá un par, otro 5. ¿Se dan cuenta? Fácil, ¿no? Eso ya es la Lewis para los elementos. Pero vamos a ver ahora para los compuestos. Miren, para elaborar una estructura de Lewis para los compuestos vamos a hacer unos pasos y con esos pasos ustedes van a tener si no se aprenden mucha probabilidad de éxito para hacer sus estructuras de Lewis. Por ejemplo, acá tenemos elabora la estructura de Lewis para este compuesto que es el trióxido de azufre. ¿Cuáles son los pasos que les estamos recomendando que sigan? Primero dice calcula el número de electrones totales que lo vamos a representar con ET y vas a considerar 8 electrones totales para cada átomo con excepción para el hidrógeno que se considera 2. ¿Por qué 8? Porque acuérdense que cuando los la gran mayoría de elementos por ahí hay algunos excepciones obviamente cuando se enlazan logran el octeto es decir tener 8 electrones en total. ¿Estamos de acuerdo? A excepción que el hidrógeno que como tiene un solo electrón cuando ya se enlazado su totalidad llega a 2 nada más. Entonces ¿cómo sería para este ejemplo? Para el azufre ¿cuántos azufres hay en la fórmula? Uno más ¿verdad chicos? Y por cada átomo de azufre son 8 sería 1 por 8 8 el azufre aporta 8 ¿cuántos átomos de oxígeno hay en la fórmula? ¿Están mirando? Sí, ¿no? ¿Cuántos átomos de oxígeno hay? 3 Por eso para el oxígeno sus electrones serían 3 por 8 por cada uno ¿cuántos? 24 24 3 por 8 24 24 y ahora sumas lo que aporta el azufre lo que aporta el oxígeno 24 más 8 y es 32 por lo tanto los electrones totales son 32 ¿ya? electrones totales son 32 luego dice determina el número de electrones de valencia determina el número de electrones de valencia lo vamos a simbolizar con EB el azufre acuérdense está en el grupo 6A de la tabla periódica por lo tanto tiene 6 electrones de valencia entonces aquí sería pero en la fórmula hay un solo azufre por lo tanto es 1 por 6 6 el oxígeno también está en el grupo 6A de la tabla periódica por lo tanto también tiene 6 electrones de valencia como son 3 oxígenos 3 por 6 18 al sumar 18 más 6 nos sale 24 electrones de valencia por lo tanto son 24 ya tenemos el paso 2 paso 3 en el paso 3 vamos a determinar el número de electrones enlazados que significa electrones enlazados y los electrones enlazados lo vas a calcular restando electrones totales menos electrones de valencia como de acuerdo electrones totales recuerda que nos resultó 32 ¿verdad? y electrones de valencia 24 pues 32 menos 24 nos sale 8 quiere decir que va a haber 8 electrones formando enlaces químicos entonces luego determinamos el número de enlaces acuérdate que en cada enlace hay 2 electrones por lo tanto el número de enlaces será los electrones enlazados entre 2 para sacar el número de enlaces ¿todos de acuerdo? aquí sería 8 entre 2 4 claro si tenemos 8 electrones enlazados y cada enlace está formado por 2 electrones ¿cuántos enlaces vamos a tener entonces? 8 entre 2 4 ¿sí? ¿está claro hasta ahí? y luego vamos a calcular el número de electrones libres es decir los electrones que no se enlazan los electrones libres son electrones no enlazados lo vamos a determinar restando los electrones de valencia menos los electrones enlazados ¿cuántos electrones de valencia son 24? acuérdense electrones de valencia son 24 menos los electrones enlazados que son 8 24 menos 8 16 16 ¿estamos de acuerdo? a ver si tu micrófono a chica nueva muy bien entonces los electrones libres serían 24 menos 8 16 muy bien sigamos y luego luego ya el sexto paso ya hacemos la estructura de Lewis considerando el átomo central considerando el átomo central al cual se enlazan los átomos de oxígeno los átomos de hidrógeno generalmente se enlazan a los átomos de oxígeno si estuvieran en este caso en este primer ejemplo ¿qué? a ver los micrófonos en este primer ejemplo en este primer ejemplo no tenemos átomos de hidrógeno entonces ¿cómo quedaría la estructura? de la siguiente manera colocamos al azufre ¿con cuántos oxígenos? con los 3 oxígenos ¿verdad? ahí está azufre con 3 oxígenos y luego ¿qué hacemos? vamos colocando un enlace a cada a cada caso para que queden enlazados ¿estamos de acuerdo hasta ahí? muy bien pero ¿cuántos enlaces nos han salido en el cálculo? ¿quién se acuerda? ¿cuántos enlaces nos salió en el cálculo? ¿lo vieron o no? ¿cuántos enlaces salió en el cálculo? ojo chicos acá ¿cuántos enlaces hay? 4 4 ¿ya? 4 y ahora cuando nosotros dibujamos al azufre con los 3 oxígenos estamos hasta ahorita ocupando ¿cuántos enlaces? 3 pero nos falta 1 ¿qué significa? que uno de ellos cualquiera de ellos tiene que ser un enlace doble porque ya no podemos agregar otro oxígeno la fórmula es SO3 uno tiene que ser doble cualquiera el que gustes ahí está ya tenemos entonces al azufre con los 3 oxígenos y los 4 enlaces ¿estamos de acuerdo? ¿qué más? a ver luego tenemos que dibujar los electrones libres los electrones libres ¿cómo los dibujan? miren este átomo de oxígeno este átomo de oxígeno ¿cuántos enlaces tiene? uno ¿verdad? en este enlace hay dos electrones para 8 ¿cuántos electrones le faltan? en cada línea me representa cada línea me representa dos electrones un enlace con dos electrones acá hay dos si en total debe tener 8 ¿cuántos electrones libres le faltan a este oxígeno de acá? 6 correcto y dibujas entonces sus 6 electrones libres de par en par ¿estamos de acuerdo? este oxígeno de acá o de acá primero ¿cuántos enlaces tiene? dos ¿verdad? porque es doble en cada enlace hay dos electrones ¿cuántos electrones hay aquí entonces? 4 4 para 8 ¿cuántos electrones le faltan? 4 4 4 por lo tanto dibujamos los 4 electrones libres ¿se dan cuenta? y este oxígeno el final que nos queda ¿cuántos electrones libres tendrá? ¿cuántos electrones libres habrá acá? 6 6 ¿verdad? perfecto muy bien porque hay un solo enlace ¿verdad? si hay un solo enlace hay dos electrones para 8 le faltan 6 lo mismo que ocurrió acá ¿verdad? entonces dibujamos los 6 electrones ¿se dan cuenta? les pregunto el azufre que está al centro ¿tendrá electrones libres? ¿sí o no? ¿qué opinan? ¿cuántos enlaces tiene? 1 2 3 4 4 por 2 ¿cuánto es? 8 ya los 8 electrones están ocupados no tiene electrones libres ¿se dan cuenta? ya no le puedes dibujar puntitos acá el azufre porque ya no tiene 4 enlaces 4 por 8 está copado todos sus electrones ahora hay más cosas que ver acá sí les pregunto a ver ¿cuántos electrones de valencia tiene el oxígeno? y me responde a ver ¿cuántos electrones de valencia tiene el oxígeno? lo dijimos hace un momento está en el grupo 6 de la tabla periódica tiene 8 8 en total pero cuando ya está enlazado pero ¿cuántos electrones de valencia tiene? ¿cuántos electrones tienen su última capa? acuérdense que está en el grupo 6A de la tabla periódica ya por lo tanto tiene 6 electrones de valencia ya si el oxígeno tiene 6 electrones de valencia y sus 6 electrones están libres ¿qué significa? que en este enlace no ha dado nada el oxígeno miren el oxígeno tiene 6 electrones de valencia y los 6 están libres no ha dado nada en este enlace quiere decir que ¿qué átomo ha dado los 2 electrones de acá? si este oxígeno está en sus 6 libres y aquí no ha dado nada ¿quién ha dado los 2 electrones para compartirlos? ¿con qué está enlazado? con el azufre ¿cuál de los átomos ha dado los 2 electrones para compartirlos? ¿el oxígeno o el azufre? el azufre el azufre correcto el azufre y si el azufre es el que ha dado los 2 electrones ¿qué tipo de enlace es este? ¿cómo se llama el enlace en el cual uno de los elementos da los 2 electrones para compartirlos con el otro? uno no da nada ¿se acuerdan o no? lo explicamos al principio de la clase había un enlace covalente normal en el cual los 2 electrones dan cada uno su electrón y había un enlace covalente coordinado dativo acuérdense enlace covalente coordinado dativo entonces ¿qué tipo de enlace es este? dativo y lo empezamos con una flechita ¿se dan cuenta? ¿quedó claro? les pregunto les pregunto en esta fórmula ¿habrá algún otro enlace covalente coordinado dativo? ¿qué opinan? aquí hay uno en esta sustancia ¿habrá otro enlace covalente coordinado dativo o ya no? ¿ya no? a ver este oxígeno ¿cuántos electrones libres tiene? 6 ¿verdad? quiere decir que no ha dado nada tampoco sus 6 electrones están libres tranquilitos ahí ¿quién ha dado los 2 electrones? el azufre el azufre por lo tanto flecha también ahora ojo vamos a ver si es consistente para el azufre el azufre está en el grupo 6A de la tabla periódica también tiene 6 electrones de valencia vamos a ver dónde están aquí ha dado 2 y aquí ha dado 2 ¿cuánto es 2 más 2? 4 4 y aquí si da 1 y aquí da otro 5 o 6 ¿se dan cuenta? ahí están sus 6 electrones de este de la azufre este oxígeno tiene sus 6 electrones y aquí da 1 aquí da 1 o 2 y los 4 libres que tiene 6 ¿se dan cuenta? es por eso que miren la conclusión que dice acá en letras rojas el trióxido de azufre posee 4 enlaces covalentes 1, 2, 3, 4 de los cuales 2 enlaces son covalentes dativos acá 1 y 2 y un enlace doble ¿estamos de acuerdo con la conclusión? ahora miren ¿cuántos electrones libres hemos dibujado? aquí hay 6 ¿verdad? más 6 aquí ¿cuántos son? 12 12 más 4 acá ¿cuántos habíamos calculado? miren el cálculo que hicimos hace ratito ¿cuántos deben haber? 16 por eso que este método te ayuda para que primero para que veas cuántos enlaces tienes y luego cuántos electrones libres tienes 16 ahí está ¿se dan cuenta? y ahí está todo este método les va a ayudar para hacer sus estructuras de Lewis claro lo van a tener que practicar otro ejemplo ahora ya que hay hidrógeno en la fórmula ¿no? en el anterior no había hidrógeno en la fórmula vamos a elaborar la estructura de Lewis vamos a elaborar la estructura de Lewis del ácido nítrico ¿cuál es el primer paso? ¿quién se acuerda? ¿qué tenemos que determinar? ¿el número de electrones ¿qué? totales ¿verdad? ¿y para electrones totales ¿qué tenemos que tener en cuenta? 8 por cada átomo con excepción para el hidrógeno ¿cuántos se tienen en cuenta para el hidrógeno? 2 ¿verdad? entonces calcular ya primero electrones totales para el hidrógeno sería ojo ¿cuántos hidrógenos hay en la fórmula? 1 o más ¿verdad? y como en total va a lograr 2 cuando esté enlazado 1 por 2 2 es para el hidrógeno luego tenemos al nitrógeno ¿cuántos nitrógenos hay en la fórmula? 1 o más sería 1 por 8 8 oxígeno ¿cuántos oxígenos hay en la fórmula? 3 3 por 8 24 4 ¿cuántos suma entonces? 24 más 8 más 2 suma 34 suma 34 ya hemos hecho el primer paso electrones totales segundo paso el número de electrones de valencia número de electrones de valencia el hidrógeno tiene un solo electrón su único electrón de valencia sería 1 por 1 1 el nitrógeno hay un nitrógeno en la fórmula el nitrógeno está en el grupo 5A de la tabla periódica tiene 5 electrones de valencia sería 1 por 5 5 y el oxígeno está en el grupo 6A de la tabla periódica tiene 6 electrones de valencia y hay 3 oxígenos en la fórmula 3 por 6 18 18 más 5 más 1 esto suma 24 este es el segundo paso tercer paso los electrones enlazados que son electrones totales menos electrones de valencia que sería 34 menos 24 ¿cuánto es esto? 10 ¿verdad? 10 ¿y qué hacemos con los electrones enlazados? con estos electrones enlazados ya podemos determinar el número de enlaces ¿cuántos enlaces serían? electrones enlazados entre 2 pues ¿no? sería 10 entre 2 5 quiere decir que en la fórmula va a haber 5 enlaces y los electrones libres que son los puntitos que aparecen al último dibujados libres electrones de valencia menos electrones enlazados sería 24 menos 10 ¿verdad? 24 menos 10 14 14 puntitos a ver al final ¿estamos de acuerdo? luego ya hacemos la formulita ¿cuál es el átomo central? en este caso el nitrógeno los oxígenos se enlazan al átomo central los oxígenos se enlazan al átomo central y el hidrógeno se enlaza al oxígeno obviamente vas a escoger uno de ellos cualquiera ¿verdad? ahí está ¿ya? y entonces colocamos un enlace a cada a cada unión ahí está ya están unidos todos los átomos ¿pero qué pasa? ¿cuántos enlaces hemos usado hasta ahorita? 1 2 3 4 ¿pero cuántos enlaces deben haber? 5 ¿qué significa? me falta un enlace ¿qué significa? ¿se puede unir con cualquiera? que uno de ellos va a ser doble pero ¿cuál sería? no puedes colocar acá porque el hidrógeno como máximo tiene un solo enlace y acá tampoco podrías colocarlo porque este oxígeno ya tendría 3 enlaces y el oxígeno como máximo tiene 2 enlaces puede ser a cualquiera de estos 2 en el enlace doble o a este o a este cualquiera ¿estamos de acuerdo? ¿quedó claro dónde no debe ir? acá no el hidrógeno un solo enlace máximo oxígeno 2 enlaces máximo si lo colocas acá este oxígeno tendría 3 enlaces y estaría mal entonces puede ser aquí o aquí cualquiera ahí está dibujado ¿estamos de acuerdo? ya tenemos nuestros 5 enlaces 1, 2, 3, 4, 5 ¿qué hacemos ahora? dibujamos los puntitos los electrones libres ¿cuántos electrones libres tiene este oxígeno? si acá tiene un enlace y acá tienen enlace acá hay 2 electrones más 2 acá 4 para 8 ¿cuánto le falta? 4 4 por lo tanto ¿cuántos electrones libres va a tener? 4 dibujamos 2 ahí y 2 ahí ya están sus 4 a ver este oxígeno ¿cuántos electrones libres va a tener? aquí hay un enlace más un enlace 2 enlaces 2 por 2 4 ¿cuántos electrones libres le faltan a este oxígeno? 4 4 también ¿verdad? 4 y ahí están sus 4 enlaces electrones y este oxígeno de acá ¿cuántos electrones libres debe tener? 6 6 6 6 6 correcto 6 muy bien ¿el nitrógeno tendrá electrones libres? miren tiene 1, 2, 3, 4 4, 4 por 2, 8 ya no ¿cuántos electrones libres hemos dibujado? 6 más 4 10 10 ¿cuántos electrones libres? 14 14 ¿se dan cuenta? ahora nos falta algún detalle más cada vez que ustedes ven que el oxígeno tiene sus 6 electrones libres ¿qué significa esto? el oxígeno tiene 6 electrones de valencia y sus 6 electrones estacan tranquilitos ¿qué significa? que no ha dado nada en este enlace ¿quién dio en este enlace los 2 electrones? ¿el? el nitrógeno nitrógeno por lo tanto ¿qué tipo de enlace es esto? ¿te acuerdas? si el nitrógeno ha dado los 2 electrones ¿qué tipo de enlace es? ya lo hemos explicado en la anterior enlace que se presenta con una flecha ¿verdad? ¿cómo se llama el enlace que se presenta con una flecha? enlace covalente coordinado claro coordinado dativo y ahora sí ya tenemos este el estructura de Lewis ya del ácido nitrógeno ¿se dan cuenta? conclusión el ácido nítrico posee 5 enlaces 5 enlaces 1, 2, 3, 4, 5 y los 5 enlaces son covalentes polares de los cuales un enlace es doble por acá está un enlace es doble un enlace es coordinado acá está y dos enlaces son simples pues ¿no? ¿estamos de acuerdo? esa es la conclusión con este método ustedes pueden aplicar muy bien su estructura de Lewis de las sustancias correcto ¿por qué el agua pura no conduce la electricidad? ¿quién responde? a ver ¿por qué el agua pura no conduce la electricidad? ¿el agua pura? ¿qué tipo de enlaces tiene? ¿habíamos visto? ¿covalente o iónico? recuerden que vimos el experimento ¿no? es covalente covalente pero a pesar de que es polar el agua es una molécula es una molécula ¿no? de muy baja es soluble claro es una molécula por lo tanto no conduce no genera iones de mucha intensidad para poder conducir la electricidad ¿y por qué el agua con sal cloruro de sodio si conduce la electricidad? ¿qué tipo de enlace tiene el cloruro de sodio? ¿ionico o covalente? ¿qué tipo de enlace tiene? ¿ionico? 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 ¿y qué pasa cuando el cloruro de sodio se disuelve en agua? los iones se separan se activan las cargas y por eso sí conduce la electricidad ¿estamos de acuerdo? un cuadro resumen de todo lo que hemos visto hoy día los enlaces pueden ser químicos o atómicos y iónico metal unión con no metal diferencia de electricidad tiene que ser mayor a 1,7 ejemplo cloruro de sodio que disuelto en agua forma una solución electrolítica conduce la corriente eléctrica el enlace también puede ser covalente a polar átomos del mismo elemento no metálico donde la diferencia de electricidad es cero ¿no? ejemplo la molécula del hidrógeno la molécula del nitrógeno etcétera el enlace también puede ser covalente polar cuando une átomos de diferentes elementos no metálicos acuérdense que la diferencia de electro en negatividad tiene que ser mayor que cero pero menor a 1,7 ejemplo el enlace oxígeno hidrógeno y el enlace también puede ser metálico ¿no? obviamente une átomos metálicos como el hierro oro, cobre etcétera y los enlaces físicos llamados también intermoleculares o fuerzas de Van der Waals tenemos el enlace dipolo-dipolo que acuérdense une moléculas polares por ejemplo el fluorúo de cloro con otra molécula de fluorúo de cloro el caso especial de dipolo-dipolo es el puente de hidrógeno que está formado por o que se forma mejor dicho en moléculas que contienen al hidrógeno unido a cualquiera de estos tres elementos fluoro, oxígeno o nitrógeno por ejemplo el agua el ADN aminas amidas etcétera fuerzas del hondo unen moléculas apolares recuerden a través de la fuerza de atracción entre polos instantáneos o intermitentes ejemplo CO2 con CO2 el benzeno todos estos son apolares el tetra-cluor-carbono es apolar y el enlace dipolo-dipolo-inducido que une una molécula apolar con molécula apolar ejemplo agua que es polar y benzeno que es apolar apolar miren qué opinan de este cuadrito resumen resumen todo acá ¿verdad? lo que hemos visto y acuérdense que todo esto podemos podríamos incluso partir desde la distribución electrónica en la cual determinamos los electrones de valencia y son los electrones de valencia los que interactúan para formar los enlaces si se transfiere el enlace de qué tipo es iónico si se comparte qué tipo de enlace es covalente y enlace metálico que es la nube de electrones ¿verdad? el tipo de enlace químico también define la sustancia ¿no? si el enlace es iónico la sustancia será un compuesto iónico generalmente se disuelen agua y son conductoras de la electricidad si el enlace es covalente las sustancias son moleculares y si el enlace es metálico obviamente la sustancia es metálica la geometría molecular también influye en las sustancias ¿no? en algunas de sus propiedades ¿no? si la molécula es simétrica la molécula resulta ser apolar si la molécula es asimétrica la molécula resulta ser polar y en la solubilidad ¿cómo es? polar se disuelve con polar y apolar con apo apolar ¿estamos de acuerdo? muy bien hasta ahí terminamos justo a tiempo salvo que hubiera alguna alguna duda algo algún comentario si no quedamos ahí chicos alguna inquietud alguna duda ¿está nuestro cuadrito resumen en resumen por si hubiera alguna duda ¿algo? no profesor la explicación está muy bonito gracias muy bien muy bien entonces como siempre ha sido un gusto haber compartido con ustedes esta mañana de 10 a 12 agradecerle a usted ingeniero por su tiempo por su apoyo y por la excelente explicación sobre este tema de seguro que será de de mucho beneficio para cada uno de los estudiantes si hubiera algún estudiante que quiera hacer uso de la palabra ¿alguien de ustedes a ver ya para terminar alguien se anima a ver Salazar Guzmán si profesor más bien al nombre de mi querida institución educativa quería agradecer al ingeniero por saber algo más de lo que nos ha explicado ¿no? muchas gracias 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 también a ustedes ingeniero de mi parte muchas gracias esperemos volvernos a reencontrar quizás más adelante muchas gracias por compartir su tiempo con los chicos con los chicos muy interesante lo que nos ha explicado muchas gracias Dios lo bendiga y más aún la manera simple como ha sabido llegar con el tema ¿no? es un temita que se lleva en química ¿no? en química en tercero básicamente pero en en el caso de los estudiantes que están en logrados superiores pues por la metodología vuelvo a repetir con la que estamos trabajando ¿no? tal vez en alguna oportunidad hemos tocado todos ¿no? una oportunidad de manera breve bueno de todas maneras yo creo que este tiempo de dos horas ¿no? todo con la buena divina James Guerrero ¿no? profesor no no me escucha hola se le está prendiendo y se le está pagando profesor estoy mal con decía de todas maneras no hay que sacarle el mayor provecho posible a este tema muy importante que es uno de los temas básicos para comprender también la formación de lo compuesto ¿no? agradecer al ingeniero ¿no? James Guerrero y esperemos pues que en alguna otra oportunidad nos pueda apoyar ¿no? como parte de ese grupo de docentes de la facultad de ingeniería química e industrias alimentarias de la Pedro Bigallo que dando más de su tiempo creo nos están apoyando los fines de semana muchas gracias ingeniero muchas gracias también muchas gracias muy agradecido también por su atención ya las diapositivas las estamos enviando con mediante el ingeniero Sí por favor ojalá porque tenemos un blog y siempre compartimos a veces el material para quienes no tienen la oportunidad de unirse a veces por problemas de internet ¿no? Usted sabe que la situación económica de muchas familias se ha visto afectada por la pandemia y hay algunos chiquitos que llegan a los fines de semana básicamente pues con los megas consumidos ¿no? y eso imposibilita a veces que se unan ¿no? todo el grupo de estudiantes que forman parte de este club ¿no? le agradecería mucho pueda compartir a través de la ingeniera Doyle las diapositivas correcto entonces muchas gracias entonces sí nos volvemos a encontrar en la tarde ¿no? de 2 a 4 en la tarde tenemos otra charlita ¿ya? entonces hay que estar puntual para poder trabajar con la charla sobre preparación de mermeladas ¿no? y frutas en almíbar ¿no? una charla muy importante también ¿no? esperemos contar con la presencia de cada uno de ustedes muchas gracias ingeniero y será hasta otra oportunidad ok gracias sí muchas gracias ingeniero Hammer muchas gracias muchas gracias muchas gracias ingeniero hasta luego cuídese hasta luego profesor hasta luego profesor Vidal hasta luego profesor Javier hasta luego nos vemos profesor Vidal cuídese mucho hasta luego Daira Salazar hasta la tarde ¿ya? hay que hay que unirnos a ver a almorzar a poner energía si nos encontramos en la tarde ya tenemos una charlita a las dos de la tarde hasta luego profesor hasta luego nos vemos hasta luego yo me estoy siguiendo también de cada uno hasta luego profesor nos vemos a las dos de la tarde entonces yo mediante gracias hasta luego profesor Vidal hasta luego bendiciones chao chao hasta más tarde